y largamos. Así que le damos la bienvenida a esta nueva actividad que preparamos desde la maestría internacional en Melton, la Universidad Hebrea. Hoy tenemos el gusto de recibir a Ethel Varita, profesora de la maestría y además muy conocida por su actividad de asesoramiento educativo. Ethel Varita es una profesional en el área de la educación judía, reside en Israel hace 42 años y cursó acá sus estudios en la Universidad Hebrea, en filosofía, en literatura hebrea y tiene una maestría en el Instituto de Yadut Manein, profesora en Melton y en Michelet Herzog y fue consultora del Colegio Judío de Praga, actualmente es miembro del equipo de consultores educativos de United para México. Todos ustedes la conocen. Y luego, digamos, por orden de aparición, Erika Skowicz, directora general del Martín Buber de Buenos Aires, fue docente de educación formal, no formal, coordinadora, rectora en escuelas primarias y secundarias. Erika tiene un magíster en gestión de proyectos educativos en KS, convención sobre excelente en tesis de maestría, profesora en ciencias políticas, licenciada en ciencias políticas, con diploma de honor y morada en Miklel Yassar. Escribió libros sobre filosofía, formación ética ciudadana, con autoría, entre otros autores, entre otros trabajos publicados, realizó curso de profesionamiento en Israel. Bilba Greenstein, que es coordinadora del Eliezer Marx en Cultura Judaica, Educación Infantil y Enseñanza Fundamental. Fue formada en pedagogía con posgraduación en psicopedagogía y actualmente es casi graduada de nuestra maestría internacional. Un gusto en Bilba. Meir Bonitov, viejo conocido mío y de mi familia, quiero decir, pero además es uno de los directores, digamos, líderes en educación judía en México. Es actualmente director del colegio, del área de educación judía del colegio Beita Yeladim y educador judío hace más o casi cuarenta años. Así que bueno, ahora sí voy a dejar de compartir esta pantalla. Una sola palabra, decir por qué nos pareció importante hacer este encuentro. Israel está en emergencia y acá se está trabajando mucho el tema de la enseñanza en emergencia. Israel que nos fue impuesta y en donde en diferentes áreas de Israel no se puede enseñar regularmente, inclusive áreas que están hoy evacuadas, las áreas de frontera en Gaza y en el norte. La gente está viviendo en viviendas transitorias, en hoteles, en otros lugares y la educación está realmente en emergencia. Pero entendemos al mismo tiempo que si bien las escuelas judías en América Latina no están en la misma emergencia, no lo podemos llamar en emergencia, pero están en un desafío particular porque están ustedes sufriendo los coletazos de esta situación de emergencia de Israel. Y como estamos juntos en tantas cosas y tantas cosas que nos emocionan, creemos que también invitamos a compartir esto es importante. Y por eso invitamos a todas estas personas que nos parecen representativas y con la idea de debatir. La mecánica es la siguiente. Etel va a abrir, va a dar unos 15 minutos. Luego cada uno de los directores, primero Erika, luego Vilma, luego Mayer, van a hablar unos 8 minutos cada uno. Después de eso vamos a abrir a preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas en general o dirigidas a alguien. Y después de unos 15 o 20 minutos vamos a hacer un pequeño cierre. Cada uno de los directores del panel, participantes del panel, pueden hablar unos 2 minutos más. Toda la actividad va a durar más o menos hora y cuarto. Les pedimos quedarse en lo posible hasta el final porque no es agradable que en la mitad la gente se está yendo. Digamos, entendemos que siempre pueden haber situaciones, pero bueno, el que puede que suceda. En fin, yo por lo menos me quedo. Etel. Yo no voy a pensar si me quedo. Dale, dale, dale. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de donde estén. La verdad que es un es un lujo, como dicen algunos, ver tantas caras conocidas. Creo que de todas las generaciones, de todos los colores y de todos los países, y de verdad es un gusto que podamos tratar de conversar juntos. En primer lugar, agradecerle a Marcelo la oportunidad de crear este espacio para que podamos pensar, porque dicen que para hablar hay que pensar primero, entonces para que podamos pensar juntos en algunas líneas a partir de la situación que estamos viviendo. Y agradecerles también a ustedes que en día domingo, para algunos de mañana incluso, para otros de mediodía, están aquí para compartir. Para empezar, lo que yo quisiera hacer es abrir algunas ventanas, como para permitirnos hacer un zoom out, un poquito salirnos de la situación que nos de la experiencia cotidiana que cada uno de nosotros, ustedes allí, nosotros acá, estamos viviendo para poder tomar un poco una altura o una perspectiva que nos permita también pensar desde un lugar un poco más amplio. Estamos todavía muy inmersos en lo que está pasando, diciendo, decía el otro día Estela que anda por ahí, que estamos escribiendo una obra de teatro en la que todavía estamos actuando. O sea, es muy difícil tomar cierta perspectiva o distancia cuando al mismo tiempo que estamos tratando de pensar, estamos viviendo esta realidad. Sin embargo, es importante intentar hacerlo, porque si vamos a esperar, puede ser que perdamos el tren. Es importante justamente ahora hacer este parate y tratar de pensar. Y yo voy a mirar el reloj, porque si no me voy a acceder. Y lo primero que quiero mencionar es la enorme tarea que sé que la mayor parte de los colegios judíos del continente están haciendo. O sea, todos, o si no todos, el 90% de los colegios judíos del continente, el día 9 de octubre, el lunes de la mañana, abrieron la semana y estaban al tanto, y estaban preparados, y estaban preparados para contener emocionalmente a padres, a alumnos, a profesores, al staff, y a todo lo que se les vino encima, en parte a los directores generales, en parte a los directores de área judaica, y en ese sentido, de verdad, cola cabot. O sea, de verdad, mis respetos, creo que es una tarea titánica lo que habéis hecho durante estas semanas, sobre todo las primeras semanas. Así que ahora estamos todos un poquito más calmados, porque estamos viendo una realidad diferente, y vamos a permitirnos pensar, entonces. ¿Ok? Cualquier cosa... Uy, veo que hay alguien ahí en la sala. Pues yo me ocupo. ¿Tú te encargas, Marcelo? Que no me la dejes asar y afuera. Ok. Lo que yo quisiera es compartir algunas reflexiones, y después abrimos. ¿Ok? Franz Rosenzweig, en La estrella de la redención, abre con una frase un poco dura, y dice así. Por la muerte, por el miedo a la muerte, empieza el conocimiento del todo. De derribar la angustia de lo terrenal, de quitarle a la muerte su aguijón venenoso y su aliento de pestilencia al Hades, se jacta la filosofía. Todo lo mortal vive en la angustia de la muerte. Cada nuevo nacimiento aumenta en una de las razones la angustia, porque aumenta lo mortal. El hombre no debe arrojar de sí la angustia de lo terrenal. En el miedo a la muerte, se debe permanecer. Bueno, no es para deprimirlos. Simplemente es para decir que el contexto en el que estamos, la conciencia de vulnerabilidad y de finitud humana que nos ha tocado vivir así de golpe, pueden ser origen de una reflexión profunda acerca de quiénes somos, y también acerca de hacia dónde vamos. En ese sentido, la masacre del día 7 de octubre nos desnudó o nos quitó muchas ilusiones. Nos colocó al borde de una especie de abismo que debe de permitirnos no desesperar, sino pensar. Porque en esa desnudez en la que nos encontramos, es más fácil ver la verdad. Por eso decía yo antes que tratemos de no evitar el momento, porque hoy vemos cosas que dentro de un mes no vamos a ver. Debemos, de alguna manera, en hibrid decimos lejadez, sacarle punta, podemos decir así. Debemos sacar punta a la situación que estamos viviendo para poder planificar el futuro, porque si no corremos el riesgo, como dije antes, de que todo vuelva a estar en su lugar cuando las cosas terminen. También allí y también aquí. De aquí no vamos a hablar mucho hoy, porque no vamos a entrar en temas políticos, pero es importante que este cimbronazo que estamos viviendo, de alguna manera, nos permita reflexionar. A diferencia de lo que le pasa al filósofo, nosotros no podemos pensar quietos, porque estamos en un momento de muchísima actividad, de muchísima efervescencia, de una necesidad incluso de una hiperacción, porque todos sentimos que tenemos que hacer algo. Como que el hacer, de alguna manera, nos ayuda a evitar el trauma, a tratar el trauma, a sentirnos útiles. Entonces, a pesar de todo, vamos a tratar de parar. Y digo, intento decir lo siguiente, que el día 7 de octubre es el parteaguas sobre el cual tenemos que plantarnos, no la guerra. O sea, ahora hace 40 días que estamos en guerra, pero guerras hemos vivido muchas. Lo que cambia es esta sensación que hubo el 7 de octubre, no sensación, este hecho concreto de indefensión, de vulnerabilidad, de impotencia que se vivió aquí y que se reflejó en todo el mundo judío. Lo que pasó aquí fue inmediato. Ustedes están allí, lo saben mejor que yo. Sin darnos cuentas, y paradójicamente guiado por algunos líderes, se instaló un discurso de indefensión. Kishinev, los pogroms, la Shoah, jamás y el nazismo. Todo esto, muy bien, para las varas y afuera. Pero la pregunta es, ¿qué nos está haciendo este discurso hacia adentro? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué les pasa a nuestros alumnos con esto? Como si de golpe, 75 años de independencia y soberanía quedaron en el tintero. No hay duda, sin embargo, que las imágenes de lo que hemos vivido resuenan y evocan al trauma histórico. Sin embargo, lo importante, creo yo, es entender que no estamos en ese momento histórico del trauma de la Shoah, sino que estamos en otro momento y no podemos olvidarlo. Mija Gutmann, algunos de ustedes ya me escucharon decir esto en estos días. Mija Gutmann, un escritor, filósofo israelí, los primeros días después del 7 de octubre, decía que lo que pasó es un poco como un agujero negro en la historia judía, en el sentido de que el Estado dejó de existir durante siete horas. Ha sido para todos un despertar muy duro de algunas ilusiones mantenidas en los últimos decenios. Y quiero hacer énfasis en esto. No es que se descubrieron verdades nuevas, es que de golpe las verdades quedaron al desnudo. Y esto también es importante, porque es fácil escaparse, pero ahora es como que alguien vino y nos puso el espejo frente a la cara. La primera ilusión fue la caída del mito de la seguridad y la fuerza. Un Israel invencible. Hace mucho, sin embargo, que algunos venimos insistiendo en que no se puede crear una relación profunda con el Estado de Israel basado en la idea de la supremacía y de la fuerza. Así como no se puede crear un compromiso profundo basado en la idea de Startup Nation y las canciones de Yal Golan, a pesar de que puede ser que sean muy lindas. Sino que la pregunta es, ¿qué les vendimos a los jóvenes? ¿Qué Israel se les presentó? Israel es increíble, es fuerte, es moderna, es atractiva, es cosmopolita. Tel Aviv es una ciudad liberal. Puedes venir a estudiar cuando quieras, incluso si lo haces en inglés. A pesar de que hay terrorismo a veces, es incluso más segura que en unos países latinoamericanos. Es un excelente refugio. Por otro lado, otros se preocuparon de mandar a sus hijos a Yeshivot, que hablaban en contra del Estado. Aunque estar aquí y comer kosher con todos los sellos de todos los colores posibles era fantástico. Eretz y Zel, repetían. No hacía falta rezar por el Estado, ni entender demasiado a los otros judíos. Ya encontrarán el camino. Todos, unos y otros, coincidían en que este es un país libre, vibrante y viviente. Pero claro, los israelíes somos un poco maleducados, un poco toscos, un poco groseros. No hacemos fila, nos empujamos y algunas otras cosas más. La ilusión de ese Israel quedó totalmente destruida para ambos sectores. Israel no es una idea. Es un país. Es una realidad. La crisis de octubre dio por tierra con todo eso. Esos israelíes toscos y no siempre educados se subieron a los aviones y vinieron a enrolarse. Otros se voluntarizaron en toda clase de acciones civiles. Los líderes de la protesta social se convirtieron rápidamente en organizaciones que suplantaron al Estado. Y también es interesante notar que gran parte del activismo latinoamericano también está siendo llevado a cabo, no por las instituciones oficiales de las comunidades, sino justamente por la iniciativa personal o espontánea, podamos decirlo así, de los participantes. La solidaridad y el activismo, al igual que en Israel, no es de la dirigencia, sino que se han movilizado la gente común, afiliados o no, los profesionales, los maestros, las personas, las mamás, los papás. Mientras que las instituciones siguen peleando por los logos, por el cabot, por las palabras de quién va a hablar primero y quién va a hablar segundo. La gente se encontró en la acción. Allí es donde se encontraron a la comunidad de sentido. Ahí es donde encontraron el sentido para ellos mismos, el anhelo de ser y pertenecer. Ese encuentro humano va a tener, espero yo, sí, lo vamos a hablar después, si quieren, podría tener una gran repercusión a futuro. Ahora, esto es verdad, pero hay otra parte. La otra parte es también que hay muchos que han callado. Hay algunos que prefieren, que prefieren adoptar un discurso políticamente correcto y nos hablan de que esto se trata de un tema de Occidente contra Oriente, etcétera, etcétera, cuando en realidad se trata de puro y simple antisemitismo. Esta es la segunda destrucción de la ilusión. El derecho a la diferencia también quedó en bancarrota, si la ilusión de la igualdad. Quisimos educar en un tema de igualdad y parecería que las cosas no son lo que parecen ser. Hemos visto mucha solidaridad, pero también hemos visto escuelas que le han pedido a los morim que no hablen del tema. Hemos visto escuelas que han sacado los uniformes. Hemos visto escuelas que han pedido a los niños sacarse las quipot y podría mencionar algunas cosas más. En los últimos minutos quiero tirarles dos o tres ideas de cosas que a lo mejor podríamos empezar a hacer. Lo primero, y voy así súper rápido, después si quieren las retomamos, creo que ya es hora de erradicar el concepto de identidad en el discurso escolar. Y dejar de hablar permanentemente del tema de identidad y comenzar tal vez a hablar un poco más de pueblidad. La fragmentación existente en el discurso de la identidad no nos ayuda a construir lo que queremos para el futuro. Lo podemos retomar. Volver a los conocimientos básicos de la cultura judía. Preguntarnos cuáles son los bienes culturales básicos que nuestros que nuestros alumnos desconocen. Entender que los judíos es una cosa compleja y profunda y por eso sigue vivo. Y la versión del judaísmo infantil que muchas escuelas, tanto laicas como religiosas, han instalado, no nos puede servir para la vida y mucho menos para el momento de crisis. Volver a los básicos de la historia de Israel. ¿Cómo sería un mundo sin Israel? Me preguntaba el otro día una educadora. ¿Sobre qué derechos basamos nuestra existencia aquí? Asumir como educadores el liderazgo que deberíamos. Como creadores activos del destino judío y no como meros transmisores o consumidores. Comprender que los alumnos viven en una sociedad mayoritaria no judía aún dentro del colegio. Y este es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho, que podemos retomarlo. La exposición de los niños al personal no judío del colegio es masiva y sin embargo es uno de los temas más dejados de lado. Lo que trato de decir, de alguna manera, es que la educación en nuestros tiempos debería de poder presentarnos elementos y oportunidades para encontrarnos más unos con los otros, para preguntar sobre el sentido de la vida y sus posibles respuestas inspiradas en nuestros textos y nuestra civilización. Espacios de aprendizaje y de vida, pensando en un nuevo horizonte espiritual que se hace más que necesario a partir de los acontecimientos del 7 de octubre. Obviamente todo esto es súper telegrama y es simplemente para que podamos abrir un poco las reflexiones. Yo quisiera, como bien dijo Marcelo, invitar a los tres colegas que están aquí con nosotros a contarnos un poco de su experiencia en lo cotidiano y de sus reflexiones. Y después, entonces, vamos a abrir un poco las preguntas. ¿Les parece? Háganme señas, aunque sean. Yo igual no veo nada, no sé si saben, pero vamos a intentar. Ok, entonces, si no me equivoco, la primera es Erika, ¿verdad? Sí, Erika, adelante, por fa. Ahí, desde Buenos Aires, después de haber votado. Venga. Así es. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quisiera, si me permiten iniciar este testimonio, con una pequeña historia personal. En marzo de 1992, en Buenos Aires, se estaba estrenando el año escolar que en el hemisferio sur empieza, en marzo. Yo era mucho más joven y todavía no estaba casada, no planeaba tener hijos. Y estaba dando mis primeros pasos como mora. Ese año me habían asignado Kitabet en una escuela judía del barrio de Once. Yo enseñaba allí todas las tardes, estudios judaicos y hebreo. Y por la mañana tenía una compañera, mucho más experimentada que yo, que también enviaba a sus chicos a la escuela. Pero el martes 17 de marzo sucedió algo que empezó a cambiar la historia de la comunidad judía en Argentina para siempre. Eran las 12.45 horas local cuando una camioneta se estrelló llena de explosivos contra la Embajada del Estado de Israel. En el atentado terrorista murieron 22 personas y más de 200 resultaron heridas. Inmediatamente, y por una cuestión de prevención, sin entender muy bien de qué se trataba, la escuela en la que yo estaba trabajando a cargo del grupo en ese momento fue evacuada. Y así, sin ninguna otra información, me vi en la posición de tener que contener, acompañar y abrazar como gallinas o pollitos a ese grupo de chiquitos de 7 años. Al día siguiente, llegué a la escuela y me encontré con que mi compañera, la experimentada, se había ausentado. Nunca más volvió, ni ella ni sus hijos a la escuela, por el miedo que la paralizaron. Y así me quedé un poco huérfana y a cargo de esos chicos, sin entender qué había motivado esa reacción y vaya uno a saber qué historia personal ahí había. Evoco esta pequeña vivencia porque a veces pienso que para entender mejor el presente y diseñar el futuro con un poco de mayor consistencia, es bueno ir hacia atrás a buscar ese punto donde la biografía personal y el proyecto profesional se cruzan. Dos años más tarde, ya trabajando en la escuela Martin Buber, en vacaciones de invierno, el 18 de julio, un nuevo atentado explotó la sede de la AMIA, la comunidad madre de la comunidad judía en Buenos Aires, en Argentina. En mi escuela se abrieron espacios de reflexión para procesar la nueva realidad de la comunidad judía y allí un psicoanalista, Albert Feinstein, enunció una idea que me hizo mucho sentido y que me acompaña desde entonces, y es que la bomba explota en nuestros propios cráteres. ¿Cuáles habrían sido los cráteres de mi compañera hasta que ya no pude volver al aula? Es una pregunta que en mí quedó sin respuesta, pero que volvió a mi mente con mucha, mucha fuerza a partir del 7 de octubre, al ver y sufrir con el miedo en carne propia a las familias más jovencitas de nuestro jardín y de nuestra escuela primaria, a las que la guerra explotó en cráteres que seguramente muchos ni siquiera sabían que tenían. Tengo la intuición de que el 7 de octubre cambió de alguna manera nuestras vidas judías, aunque todavía no sepamos cómo. Por supuesto que además del vínculo afectivo de nuestra comunidad judía con el Estado de Israel, muchos de nosotros tenemos amigos, familiares, entre los conocidos, entre los movilizados militarmente, secuestrados, fallecidos o que sufren todos los días esta alarma. El 7 de octubre, además, nos tomó con un grupo de 29 estudiantes y 3 docentes en Israel. Y mientras que trabajábamos 24 horas por día para tratar de traer al contingente de vuelta y contener a nuestros docentes allá y acá y a las familias de nuestros estudiantes y a toda la escuela, un objeto contundente tirado desde la calle nos rompió un vidrio del frente de nuestra escuela secundaria. Lo que sucede en una escuela judía tiene réplicas en todos y medidas exageradísimas en mi evaluación particular, como de una escuela colega que impuso sacar el uniforme a sus estudiantes, no hicieron más que volver a encender las alarmas a una comunidad muy asustada. La decisión de otra escuela de poner todas sus redes sociales en modo privado nos hizo volver a pensar nuestra política de comunicación. Somos un solo pueblo, una sola comunidad y lo que pasa en un lado nos afecta a todos. Un micro desviado producto de un día con amenazas a la Embajada del Estado de Israel y a la de Estados Unidos nos hizo volver a pensar si era seguro sacar a nuestros chicos para hacer actividades fuera de la escuela. Hoy es día de elecciones en Argentina, elecciones presidenciales y la campaña visualizó la existencia de sectores, por suerte minoritarios, pero profunda y tradicionalmente antisemita. El antisemitismo volvió con fuerza a las redes sociales, algún sindicato docente que nunca se enteró que había guerra en Ucrania, ni nunca se enteró del problema de Armenia, ni de ninguna otra cuestión que no sea la reivindicación de los problemas puramente gremiales. Se le ocurrió que era buena idea hacer marchas y concientizar para enseñar a los chicos en las aulas acerca del genocidio palestino. Y a un docente de nuestra escuela se le ocurrió que era un buen momento para publicar un artículo flagrantemente antisionista y absolutamente contrario a nuestro ideal institucional. Y eso provocó un debate muy doloroso que nos quitó el sueño. Fuimos atendiendo cada una de estas coyunturas de la mejor manera posible. El miedo como efecto contagioso y como profecía autocumplida es algo que me preocupa y me conmueve inmensamente. Para afrontarlo intentamos informar con la mayor transparencia posible a nuestras familias, conversamos mucho, mucho, mucho en el uno a uno, organizamos reuniones en pequeños grupos y presenciales con nuestras familias para contarles las medidas de seguridad que toma la escuela, organizamos actividades de esclarecimiento para las diferentes edades y también para acompañar efectivamente y ayudar en la medida de lo posible en todo lo que podamos. Y salimos a hablar con nuestros docentes para que sean cuidadosos y sensibles ante esa sensación de carne viva que nos aflige como comunidad. Participamos también de encuentros con otros directores para elaborar mejor lo que pasa y lo que nos pasa y recibimos en nuestras aulas a 15 chicos de familias que volvieron provisoriamente desde Israel. Esta crisis también acentúa la tendencia a una mayor religiosidad que también se nota en el intento de avance de ciertos sectores ortodoxos sobre espacios no religiosos, que muchas veces obtura el diálogo intracomunitario. Al igual que en pandemia y como decía recién antes Etel, en este mundo incierto los educadores aprendemos a tramitar nuestra propia angustia y a convivir con estas nuevas realidades en el mismo momento que nuestros docentes, nuestras familias y nuestros estudiantes. Esto requiere un esfuerzo adicional, tanto personal como profesional. La sensación de carne viva y de llaga y de cicatrices sigue ahí. La guerra, los secuestrados lo imponen como un deber moral. Pero estamos fuertes porque es la única opción que históricamente tenemos los judíos. Ya vendrán tiempos mejores. Me encuentro entre las personas que en Argentina pensamos que hay antisemitismo en nuestro país, pero que Argentina no es un país antisemita. Los educadores tenemos la obligación ética de ser gente esperanzada, el yo lo soy. Y seguimos buscando los intersticios, esas orillas de luz que nos permiten que la realidad entre a la escuela y que la escuela salga a la realidad en su justa medida. Una medida que muchas veces no es justa. Para finalizar, y parafraseando al filósofo Santiago Kovadrov, al fin de cuentas la historia del pueblo judío no es la historia de sus historias sin retrocesos, sino la de la pelea sin pausa contra todo aquello que lo intenta hacer claudical. En eso estamos. Amistra Elkai. Muchísimas gracias, Erika. De verdad. Wow. Mucho para pensar. Vamos a darle la palabra a Bilba. ¿Vos se va a hablar portugués o español? Portunyol. Portunyol. Sí, sí, sí. Empezo dando buenos días, buenas tardes y buenas noches a México, Brasil y Argentina e Israel respectivamente. Y aquí termina mi repertorio en español. Pido permiso para hablar en portugués. Hablo despacio. ¿Ok? Bueno, voy a contar cómo sucedieron estos últimos 44 días en nuestra escuela y un poco en las escuelas del Rio de Janeiro, que es mi comunidad más extensiva al resto del Brasil. No día 7 de outubro, ese grande, ¿no? O divisor de águas, después de esa chacina sin precedente ningún en la historia, comenzamos a nos hablar, en nuestra escuela, a equipo de dirección con la equipo de cultura judaica y así como todos, como Ethel bem falou, todos los colégios de águas, acredito, amanheceram día 9, en lunes, con un teques, pero sentimos necesidad, para além del teques, de un esclarecimiento, porque, como las dos, Erika también ya dice, ese bombardeo en las redes sociales de información y de falta de información, traen opinión y dúvidas. Entonces, inmediatamente, entramos en contacto con un ex-aluno de la escuela, que me hizo aliar hace muchos años, y él conduce un podcast que actualiza sobre, principalmente, política israelense y conflito en el Oriente Médio. Y él, entonces, tuvimos una conversa entre él y los alumnos del ensino médio, que es el último segmento de estudos, y fue muy esclarecedor, él trouó más datos que opiniones, para que los alumnos más jóvenes entendieran lo que estaba sucediendo. Y, claro, abrimos para preguntas, y, en fin, cantamos el hino de Israel, un teques, un momento de solidariedad. Con los alumnos del ensino fundamental, entre alumnos entre 11 y 15 años, hicimos también esta conversa más con la equipe de profesores y psicólogos. Y el gran desafío fue con los alumnos pequeños, porque, al mismo tiempo que a gente no quiere esconder el terror o la realidad, a gente no quiere chocar y anticipar informaciones que ellos no precisan, y no tienen ni condiciones de absorber. Entonces, decidimos, en esas turmas de fuerzas de educação fundamental, entre seis y 10 años, entrar en cada turma, en cada sala, a equipo de cultura judaica, con el acompañamiento también de psicólogos, de la escuela, y empezamos a escuchar, preguntando para las crianças lo que sabían sobre lo que está sucediendo, y a partir de ahí responder preguntas y esclareciendo también, porque como dije, ellos tienen mucha información y también mucha desinformación, y entonces troubimos datos y haciendo cuestión de contar para ellos que en una guerra no hay vencedor, solo hay perdedores, pero que en determinados momentos como este ellas suceden. Y también las crianças se mostraron muy vulnerables y abiertas, ouviendo esas informaciones y noticias, porque es lógico, los pais en casa no desgrudan da CNN o das televisiones locais e nos rádios, nas redes sociais e también como importante, cualquier información que ellos tivessem, preguntar a las familias e a equipe de la escuela. Como son crianças también que todos, como todos conocidos, parentes, ¿no? En Israel, as crianças, como nosotros, están muy angustiadas y también nos colocamos muy abiertos para cualquier cosa virem hablar con nosotros. Y ahí promovemos también encontros online con familias de o filhos de brasileños o brasileños que vivem en Israel y falan portugués porque achamos que para las crianças, a cosa más importante en ese momento era ter empatía y a necesidad de desmitificar ciertas cosas que parecem muy distantes de la realidad de ellos y ver cómo las crianças vivem en ese momento, en esa realidad. Claro que preparamos ellos antes para evitar preguntas como cuántos você viu morrer, quantas bombas caíram perto, mas e foi muito interessante porque perguntaram desde tem bunker ou entenderam que é mamada a diferença entre como como se protegem e também viram que as crianças saem e voltam, um tinha voltado do dentista e a escola estava começando a retomar com suas limitações e até perguntas de que você gosta mais de comer, quais são as brincadeiras que você está fazendo, como é sua rotina e enfim, e isso foi muito, muito bom não só para os nossos alunos como também para essas crianças que estão precisando de dessa empatia. Fora isso, nós colocamos e com essas turmas todas estimulamos escrever cartas e desenhos não para essas crianças, para crianças que foram deslocadas das suas casas e também para os soldados, enviamos essas cartas e esses desenhos e eles receberam vídeos das pessoas que receberam esse material com muita comoção. Como a gente viu também através das redes sociais, várias instituições fizeram isso. Fora isso, na nossa escola nós temos um comitê formado por famílias que se chama Comitê para a Comunidade Solidária, sempre voltada a uma causa social. Então, nós organizamos para além de enviar para todas as famílias a campanha do Kerenayasot para arrecadar fundos para as diversas necessidades que estão acontecendo agora, nós decidimos, então, esse comitê escolheu um dos kibbutzim para fazer uma ação mais direcionada para ela. E, não menos importante, nós promovemos também outras reuniões com as equipes de professores, nós também temos muitas, não só professores, como alunos que não são judeus, e lógico que sentimos uma necessidade muito grande de esclarecer e de abrir um caminho de diálogo para evitar qualquer dano. E foi muito interessante. Chamamos também um jornalista brasileiro, Henri Galski, que também tem um site, Israel, de fato, que ele faz um trabalho jornalístico de uma cobertura muito, se a gente pode achar, isenta. Viva, 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 andá cerrando, que já está sentindo. Ah, ok. Bom, e para, então, uma coisa muito interessante que fizemos foi uma roda de conversa. Como estamos fazendo aqui agora, convocamos famílias e funcionários da escola simplesmente para um momento de troca. E foi muito importante, porque cada um colocou não só dúvidas, como também sentimentos, anseios, e vimos que, apesar de pensamentos diversos, essa troca traz muita empatia, identidade, pertencimento e fortalece, de certa forma, as nossas angústias e tudo que a gente está sentindo agora. Agora, o que vamos fazer? A cada dia, a gente estuda a situação e é isso. Muito obrigada, Viva. Desculpa que te interrompe, porque estamos descritos no tempo. Muito importante o seu aporte e vamos agora ao meio. Sim. Abrete o micrófono. Eu pongo o chat, me ir, quando faltam dois minutos, assim que miralo. Ok. Ok. Está bem, não me conheces, que me suelto a falar. Buenas tardes a todos, buenas noites, que estão em Israel. Bom, eu também quero começar com o pessoal. O viernes 6 de outubro, noite, estava eu ouvindo o Roger Gimel. Tenho conectado a computadora, quando de repente, eu estou em México, quando de repente comecei a ouvir todas as alertas, uma detrás de outra, sobre os projectiles que começaram a caer desbocadamente no sul de Israel e no centro de Israel e então comecei a comunicar-me com amigos de aqui. E ninguém entendia sobre o que estava acontecendo. E nesse momento comecei a comunicar-me também com meus amigos e conhecidos de toda a zona do Botev-Aza, que já estavam no Mamad, nos refugios. E que tampouco ninguém entendia o que estava acontecendo. E isso tomou por sorpresa a todos. Desde esse momento, começamos a mobilizarnos. Primeiro, para tratar de entender o que era o que estava acontecendo. Obviamente, era o momento de tratar de entenderlo. E tomou muito tempo poder aterrizar. Muito tempo durante este mês poder aterrizar, que foi o que sucedeu e como sucedeu. Pero comecei em contacto com a escola. Somos três diretores, eu, Cifra e Ruti, e um consejo pedagógico integrado por os coordenadores da escola. Então, nesse momento, me comuniquei com Cifra, começamos a ver as notícias, pensamos que havia coisas que eram fake news. E no outro dia, começaram a caer 20 de o que estava acontecendo. No outro dia, começamos a trabalhar os três para poder entender e elaborar o tema e decidir quais eram os passos que devíamos dar. Também era Shabbat e também era Simchat Torah. Então, havia gente que não ia entrar na junta. E também precisamos decidir em que momento mandamos uma comunicação nas casas. E elaboramos um documento que saiu essa tarde, terminando Shabbat, que saiu nas casas com uma condena. A carta, o que a corregíamos, e isso é algo doloroso, íamos cambiando o número de mortos que iam reportando. E avisamos a todo o consejo pedagógico da escola, ou seja, os coordenadores, que o outro dia, domingo na manhã, nos íamos reunir por Zoom para poder organizarnos como escola. Todo isto, que é o que passa ao interior da escola quando acontece uma situação como esta. Nós juntamos o domingo na manhã em um Zoom, parte do consejo pedagógico, parte da comunidade e parte não. Por tanto, o conhecimento do que sucedia e a relação personal com o que sucedia também era diferente. Foi uma junta que iniciou com uma sensação de muito dolor. Eu, o sábado, me havia enterado do assassinato de um Javier de Mikvutsa, de la Tlumã de Argentina, Rodi. Então, chegamos a essa junta. Lleguei eu a essa junta desde a tristeza e o dolor, mas havia que, de todos modos, seguir organizando. Que era, como íbamos a iniciar o lunes, como íbamos a continuar o domingo com o resto dos equipos. Então, nessa junta decidimos que havia que dar um mensagem, havia que fazer uma junta com todo o pessoal da escola, com todo o pessoal doce, o pessoal administrativo, 140 e tantas pessoas, a as que citamos o domingo por noite. E havia que dar um mensagem de solidariedade, condena e dolor para todos, e também colocar uma base informativa comum com a que todos pudessem chegar no lunes e na manhã a trabalhar. E nessa mesma junta, no domingo na noite, no Zoom, os grupos iam dividir por niveis para determinar como iam trabalhar com cada um dos niveis etários de edade na escola. E também decidimos, nessa junta, que o outro dia iniciaríamos o dia com um breve contexto para os meninos da escola. Íbamos a ler um atzfila, Vita e Ladíme é uma escola pluralista, cantar o aticba e baixar a bandeira, a bandeira, a bandeira. Os equipos decidiram que com os niveis de kinder e primária se ia abordar o tema a partir do que os meninos trajeram, e sempre buscando tranquilizar e gerar um espaço seguro. Houve grupos em que houve aportações de os meninos, em que traiam temas a platicar, houve grupos em que não sucedeu isso. Com a secundária houve uma plática, nada mais temos na escola esta terceira secundária, que seria o que na Argentina é a segunda secundária, ou primeiro prepa, segunda secundária, né? Houve uma plática para contextualizar a os alunos, que serviu também como para iniciar pláticas que se dieron durante toda a semana. E, obviamente, a par que nós, a vez que nós nos juntamos dentro da escola e que as demais escolas se juntaban, também os organismos comunitários. A comunidade judia de México funciona muito dentro da comunidade e muito sujeita também a decisões que se toman nos organismos comunitários. Então, Vitajón da comunidade também se juntou e começou a gerar estratégias e alineamentos para as escolas, e a direcção administrativa da escola, que é a que está em contato com Vitajón, e se pôs ao tanto de estas para poder começar a tomar decisões. O lunes, assim, iniciou o dia, e ao final do dia, supimos da morte trágica do sobrinho de Orit, que está aqui no público, o Ad, o Ad Sasson, que caiu na batalha em Tizufim, o qual movilizou a escola também a partir do dolor e da tristeza de quem somos amigos de Orit, e de toda a comunidade que enviou cartas acompanhando a Orit e a família de Orit em seu dolor, mas nos mudou, nos mudou como comunidade e como escola. Durante toda a primeira semana, e vou relatar aqui algumas coisas, porque sei que não há tempo, mas tivemos que tomar decisões constantemente sobre cada uma das atividades que teníamos plenadas na escola. Que cancelávamos, que sosteníamos, por que o cancelávamos e por que o sosteníamos. Se era correcto que canceláramos ou era mais adequado que sostuviéramos as atividades. Por exemplo, houve uma junta de padres na escola, as juntas de padres são atividades, uma junta de padres na noite. Então, as perguntas eram, tem que cancelávamos por solidariedade e por o estado dos papás neste momento, ou essa junta geraria maior empatia e maior encontro entre os papás. Então, de esse modo, houve juntas que se cancelaram por empatia e por solidariedade. Por exemplo, uma junta no domingo para que os papás pudieran participar de uma das marchas que se organizaram, e houve juntas que sostuímos na escola justamente para gerar esse espaço de empatia. Houve um monte de atividades. Uma niña da escola desenvolveu uma atividade para fazer pulseras que chegou a San Diego, e chegou a Panamá, e chegou a Miami. Hicieron 150 mil pulseras e essas pulseras se vendieron como donativo para Israel. Nós decidimos... Meir, você tem que ir cerrando, por favor. Cierro. Bom, pois há muitas atividades, muitas iniciativas. Um dos principios que tomamos é tratar de gerar acção dentro da escola. A acção ajuda muito também a sentirmos que somos parte do povo judíos, parte do dolor e da tristeza em conjunto. Um reto agora é ver como seguimos generando a consciência de que a guerra não terminou e, ao mesmo tempo, não gerar um estresse necessário em os filhos da escola, que, como disse Marcelo, não é o mesmo sentido. Então, até aqui. Bem. Muito obrigada, Meir, Erika, Bilba. Eu sugeriria que nos minutos que temos, quem quer perguntar, aportar alguma reflexão e depois darmos chances se os panelistas querem brevemente apuntar algo mais. Antes de cerrar, temos uns 15 minutos, assim que aprovechemos. Quem quer, Javier, tomar a palavra, levantar a mão, por favor. Bom, eu gostaria de fazer isso. Obrigada, Javier. Obrigada, bendições para todos. Se falou desde Miami. Simón Pérez, em seu livro No hay lugar para pequenos sueños, ele relata na parte final do livro uma experiência que teve Ben Gurion com um artista quando estava justamente pintando. E ele pergunta, qual de seus quadros consideras que é o mais bello? E ele respondeu, o que pintarei amanhã. E Simón Pérez diz, minha resposta seria a mesma. Também Golda Meir dizia, não nos regocijamos nas guerras, nos regocijamos quando desenvolvemos um novo tipo de algodão ou quando as fresas florecen em Israel. Então, minha pergunta para alguns de vocês, é uma pergunta para todos também, é como é essa pintura para amanhã? Aunque seu mensagem é muito reflexivo, Dr. Aetel, é grandioso e profundo. Como ven esse quadro? Que quisiéramos ver, indudablemente, qual seria a pintura, o mensagem reflexivo, mas que pensam vocês que qual seria essa pintura do amanhã? Bem, obrigado, Javier. Sugiro juntar várias perguntas e depois dar a palavra. Les parece? Assim aprovechamos. Bakashah, Jaberim, Jaberot, estão todos tímidos. Tem uma. Bakashah, Bárbara, e quem mais? Andi. Bárbara e Andi, sim? Minha pergunta é com respeito... Erika, você estava comentando que uma pessoa de um dos professores, também publicou um comentário antisionista, e muitas vezes eu o sentimento que tenho é que dentro de muitos professores que não são judíos, em minha cabeça é... E que estão pensando? Estão pensando no que muitas pessoas estão pensando, porque provavelmente muitos não estão informados, e estão pegados a social media, e provavelmente creem o que... Então, a minha pergunta é... O que se faz com isso? Se trata de informá-los? A mim... Paso por os corredores e me pongo a pensar... Estarão pensando... Ah! Essa é a minha pergunta todo o tempo. E... Sim. Sim. Obrigada, Bárbara e Andi. Para qualseira que quiser... Não há um... Os três são completamente capazes de responder a pergunta ou a reflexão que tenho. Acá em Israel se fala de algo que é Shigrat Milhamá, ou seria... Rutina de guerra, se pode estar em algo assim, Rutina de guerra. E como sabemos, tudo o que acontece aqui se refleja em... Em as comunidades, em as escolas, em tudo o que acontece na diáspora. Minha pergunta é... Se existe algo assim, esse pensamento, ou se o 7 de outubro, em realidade, mudou algo, que vai fazer que a escola, a comunidade, passe uma rotina de guerra, se vai mudar algo, tanto a nível organizativo, já falamos da segurança, mas a nível de conteúdo, a nível de preparação, a nível pedagógico. Essa é como a minha dúvida, como vai afetar isto ao dia a dia, a a rotina. Espero que não seja de guerra. Obrigada, Sandy. Mirta, adelante. Sim, olá. E graças por todos os aportes. Em o que vos, Etel, comentaste, de Mija Gutmann, que durante um dia não houve Estado, não estive o Latzabá, e nesses ideais que nós tínhamos durante décadas, dizendo que qualquer judío que está em risco no mundo, nós estamos respaldados por o Estado de Israel. Como se continua com isto, é uma das perguntas. E a outra pergunta que me preocupa, dentro de um judaísmo humanista, de coexistencia, é ouvir que vale, toda esta población pacifista que quedou herida e escutar a no posibilidade de encerrarnos para protegernos. Sim. Muito bem. Mirta, graças. Félix veo aí. Aunque não se te ve a cara, Félix. É que estou muito feo. Não, não é certo. Já se me ve a cara? Sim, venga. Está, a ver, bajo a mão. Buenas tardes a todos. Muitas, muitas gracias por estes momentitos. Eu o principal reto com o que me encontrei, e me o sigo encontrando todavía até a fecha, é como, no mesmo momento, no momento tão intenso, como também dar contenção emocional, também dar o contexto histórico necessário para cubrir esta herida com o lenguagem e para, mais ou menos, tratar de ver o que está acontecendo e como, ao mesmo tempo, não permitir que a creação de identidade se vuelva discurso de odio e xenofobia. Porque é demasiado fácil caer aí. É demasiado fácil caer aí. Como permitir que siga habindo espacios para empatía com o dolor do outro quando o nosso dolor nos desborda e já não cabe nada. Não. Porque, na verdade, e isto digo também para as cidades israelí, inclusive mais para as cidades israelí, mas também para as cidades judías na diáspora. Quando toda esta guerra tenha passado e vai passar, se perdemos o Sele Menosh, não o vamos recuperar. E nos vamos a quedar também com dolor e também deixando de ser o que somos. E isso me preocupa muito. bem. Diez minutos cerramos para portarnos bien. Ok, Marisa, adelante. Gracias, Etel, gracias a todos por compartir sus testimonios. No sé si tengo una pregunta o una reflexión en relación a lo que escuchaba y lo que uno va viviendo en estos tiempos. Yo personalmente no trabajo en escuelas judías, me dedico más al tema de educación judía para adultos, pero lo que noto es que hay una ausencia de conocimiento, un poco lo que traía Félix, muy notorio en lo que tiene que ver con la historia y los acuerdos de paz en Israel. Es decir, noto un vacío enorme, tanto en adultos como en niños, tanto en educadores como quienes no se dedican a la educación, que frente a tanto odio y frente a un tsunami de antisemitismo por todos lados, sumado a lo que traía recién Mirta de esta idea, esta palabra que traía Erika sobre el concepto del miedo. Yo creo que es miedo, desconfianza y sospecha. Es como que se abrieron un montón de emociones que habíamos olvidado. Es como que ya no saber quién es nuestro vecino. El vecino más próximo, el vecino en términos de la alteridad, el respeto por el otro. Hay un montón, vos hablabas de reforzar los valores. Hay un montón de valores que aprendemos sobre la filosofía judía de la alteridad que se nos derrumbó como el muro de Berlín. Es decir, tenemos como que empezar de vuelta, ¿no? Tenemos que resetear de vuelta un montón de cuestiones, pero principalmente creo que es muy importante en esta pregunta que traía Bárbara sobre, bueno, qué pasa con el docente no judío que habita en nuestras escuelas, esta cuestión de la sospecha, de perder credibilidad en el otro en términos de alteridad. Pero a su vez, mi pregunta es, ¿qué pasa con los docentes judíos de nuestras escuelas? Es decir, no solamente con los no judíos. Hay judíos que empiezan a hablar sobre el concepto de soy judío, pero no soy sionista. Yo he escuchado en redes sociales barbaridades, y son docentes en los cuales nosotros tampoco nos debemos descansar porque son judíos. Es decir, me parece que hay un trabajo enorme, y en eso realmente valoro muchísimo el esfuerzo que hoy están teniendo quienes están a cargo de las escuelas. Más que nada en la cuestión de empezar a capacitar, no dar por sentado que se sabe de Israel. Hay nombres de acuerdos que yo he mencionado es que hay gente formada, culta, que no lo escucharon, que no tienen idea. Es decir, cuando escuchamos el ataque de que Israel es ocupacionista, que es Apergeid, que hay que darle a gastar... Gente, por favor, ser breve en el comentario para que podamos todos hablar. Sí, perdón. Lo que quise decir es, me parece que... Ahí está cerrando y que empiecen ya los panelistas, por favor. Eso. Vale. Perdón. Venga, Erika. Un minuto para Erika, un minuto para Bilba, un minuto para Mayra, un minuto para mí. Vamos. Un minuto. Hay más, hay más de un minuto. Sí, eso sí. Pero sabes que nadie habla un minuto. Por eso, venga. Uso uno, uso uno, nada más que uno. Tengo la empecinada convicción de que la conversación también tiene que enseñarse en la escuela. Que la escuela tiene que enseñar a conversar, que no va de suyo. Que es un contenido a enseñar, tanto a docentes como a niños como a jóvenes. Empecinadamente creo en eso. Y también creo que no es solamente un tema de información. El docente al que aludo es judío y es israelí. No es que le falta información. Hay cosas que se informan y son educables. Y hay otras cosas que no son educables. El lienzo de mañana creo que es conversando. Es ir al encuentro del otro. Necesariamente, ineludiblemente, es así. Es la única forma de encontrar la empatía y de encontrarnos como humanos. Si esto va a cambiar nuestras rutinas, aún no lo sé. Esto es una película que se está filmando al mismo tiempo en que la estamos actuando. Como decía, creo, la metáfora era el teatro. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias, Erika. Bilba, ¿dónde estás? Aquí. Aquí estoy. Concordo con lo que a Erika dijo. Y para esta cuestión de opinión, no es una cuestión nueva que surgió ahora con esta guerra. Las redes sociales, creo que, potencializaran todo el mundo, en la época de la pandemia, todo el mundo era especialista en la pandemia. Ahora todo el mundo es especialista en la guerra. Creo que especialmente nosotros aquí en Brasil y en Argentina vivimos una polarización política muy fuerte hace algún tiempo. Y eso provoca una parcialidad de las personas, o aquí o allí. Concordo que el gran riesgo no es solo con los profesores no judeos. Hay muchos judeos que también disseminan odio y, travestidos de antisionismo, disseminan antissemitismo. Y eso, para mí, lo que más me preocupa es que creo que no es suficiente informar y educar. Porque las personas siguen y pensan lo que quieren. Raras son las situaciones en que la persona muda de idea o de opinión. Pero creo que en la escuela y en la parcería con las familias, cuando estamos en un espacio de educación, no es un espacio de educación solo para los alumnos. También es extensivo a los familiares y al cuerpo docente. Creo fundamental mantener la capacitación continuada de los profesores también y muchos espacios de conversa, de debate, traziendo opiniones de especialistas, no de artistas, no de pensadores, de especialistas, que tengan opiniones diferentes también. A escuela es ese espacio. A escuela no solo es ese espacio, como debe tener ese compromiso, en mi opinión. Otra cosa que creo muy importante es traer el tiempo todo el punto fundamental de verificación de fuentes. Porque la información está ahí, pero tenemos que buscar fuentes. Ok. Muchas gracias, Vilva. Vamos dar la palabra para el mail. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes para reflexionar aquí, ahora y en lo que sigue, y respondiendo un poco a cuál está esta pintura del mañana, creo que la pintura del mañana está plagada de retos dentro del mundo de la educación judía. Ete, el retomado antes, es un concepto que, para el parecer, hemos dejado de lado, que es el concepto de pueblitud, amiut. Entonces, una de las, como parte de las, de mis reflexiones de diálogos con personas, es que muchas personas les cayó el 20 de repente que pertenecen al pueblo judío, y eso se oía en su lenguaje y en sus diálogos, porque también los tomó por sorpresa el reacomodo del otro en esta situación. De repente dejaron de ser parte de un grupo y regresaron al grupo judío, y entonces ahorita tienen que trabajar su pertenencia al grupo judío. Bueno, me estoy apurando para hablar. Segundo lugar, el trabajo hacia el interior de la escuela, parte de los retos tienen que ser el cambio del lenguaje y el trabajo de los contenidos para la creación de conciencia de pueblo, y también como parte de mis reflexiones, el trabajo que se hizo, la inversión, donde se hizo inversión durante los últimos 10, 15 años, es, finalmente, es donde vemos resultados hoy en día, y donde no se hizo inversión, vemos reactividad. Entonces, claro que Félix es muy difícil atender emocionalmente, esclarecer contextos, y dar todas las respuestas, mientras, como decían, la obra está, estamos actuando la obra. Entonces, también en la reflexión personal tenemos que pensar qué cosas no hicimos, qué cosas las escuelas judías y el Estado de Israel también, el Ministerio de la Diáspora, el Ministerio de Propaganda de Israel, no hicieron su trabajo en estos últimos 15 o 20 años, no vieron a las comunidades de las diásporas, no las tomaron como otro frente del Estado de Israel, sino como algo secundario, y requieren invertir, porque parte de los silencios, yo ya había platicado con Erika sobre lo que sucedió en su escuela, nosotros en la escuela lidiamos con silencios, que a veces son mucho más dolorosos, porque grupos de maestros judíos se acercaban a decirme, oye, no entendemos qué pasa, no dicen, no se conduelen, no hay ningún tipo de mensaje, no sabemos si están a favor, en contra, si no saben, ¿no? Y entonces, bueno, requirió ahorita de mucha inversión sobre la marcha, de poder trabajar con estas personas, que eso no debería de suceder, ¿ok? Lo mismo con los papás, necesitamos hacer un trabajo de partidos. Ya. Ya estamos. Perdón. Ok, yo la verdad que tengo toneladas de reflexiones, pero no las voy a decir, incluso cuando abrí me quedé con una parte, para terminar mi parte, creo que lo importante, no voy a discutir con Marisa ahora, porque la palabra valores no la usé, vamos a discutirlo otro día, creo que lo importante es justamente, uno, cambiar el lenguaje, prestar atención a esto del CLM-, o sea, prestar atención a esto, que hagamos lo que hagamos, lo hacemos a partir de quienes somos, y no lo vamos a hacer a partir de lo que no somos. Parte del problema que tenemos es que algunos no saben quiénes somos, y cuando digo algunos, me refiero a tanto maestros como alumnos, y tal vez es por ahí la respuesta donde hay que trabajar. Pero yo les preparé para terminar algo, que hace unos meses, la gente cantaba en la protesta social, y hoy a mí me resuena con otra, con otra música, que es un poema de Chernijovsky, que todos seguramente conocen, solo les voy a leer la primera estrofa. ¡Alegraos hoy en los sueños! Yo, el soñador, os habla. ¡Alegraos porque tengo fe en el hombre! ¡Porque creo en la humanidad! ¡Porque mi alma todavía añora la libertad! ¡Porque tendré fe en el hombre, en su espíritu grande y atrevido! Y creo que eso lo hemos visto. Las personas, el hombre, las personas están ahí, siendo solidarias, manifestándose, queriendo hacer las cosas, y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entender que estamos hablando con alumnos que tienen un espíritu, y no olvidarnos de esa parte. Dejarnos hablar únicamente de información, de asuará. Pensar cómo tocamos el espíritu de cada uno de nuestros educandos. Y lo demás lo seguiremos otro día. Marcelo, tuyo, perdón. Gracias. Solamente cierro agradeciendo a todos. Estamos prácticamente todos los que empezamos. Es realmente un gusto. Agradezco a cada panelista, a Erika, a Bilba, a Meir, por supuesto, a Ethel. Y quiero también invitarlos a nuestra próxima actividad en español. La actividad la voy a hacer yo en esta serie de auditorios, que es enseñar y aprender en emergencia con inteligencia artificial. Vamos a trabajar, digamos, con herramientas que nos permiten utilizar la inteligencia artificial. Sea para ayudar a alumnos, o sea, para ayudarnos, o sea, sea como ayuda para alumnos, o sea, como ayuda con nosotros. Lo vamos a hacer con un grupo de estudiantes que se está preparando conmigo. Así que los invito a todos. en el chat pongo el link de registro para que todos aquellos que quieran lo hagan. y vuelvo a agradecer a todos que nos acompañan en esto. Yo personalmente aprendí muchísimo. Espero que haya sido realmente de utilidad para todos. esta conferencia la grabamos y les vamos a mandar posiblemente mañana mismo o pasado el link para que aquellos que la quieran ver o compartir lo puedan hacer. Buenas noches para todos. Terminamos con cinco minutos de atraso, lo cual realmente, sabiendo que somos todos judíos y educadores y nos gusta hablar, es realmente un logro. Hasta ahí. Nos seguimos viviendo y hasta pronto a todos. Gracias a todos. Gracias, gracias.